Y el top potencia de 500W, o sea, los dos canales son iguales, viene con un full switch que yo no lo uso porque utilizo no solamente un canal, pero si quisiera switchear de un canal al otro tengo un full switch con un cable estéreo que me brinda la posibilidad de cambiar de canal. Después, así como lo estoy usando, yo probé estas dos cajas un día en la empresa y en Tebelama, en la importadora, y me gustó como sonaba así, son parlantes de 8 pulgadas, vale, te da impresión, ya sé que te dio impresión, pero parlantes de 8 pulgadas, o sea, 4 de 8 con tweeter y 2 de 8 con tweeter. Esta caja, por ejemplo, es tan liviana que de este lado no tiene manija. O sea, atrás de ahí, viene con el que nada, pesa nada. Yo tengo otro equipo que uso con biceticos, son AYAM, de la BM900, inglés, pesa la vida, dos cajas grandes, pero por la vida, esto me cabe en el baúl del auto, y lo puedo, está bien que acá he vuelto con colaboración, pero si lo tuviera que manipular yo, lo podría hacer, no es que me mueve a romper la espalda por hacer esto. Y además lo que quería resaltar es la claridad del sonido. Yo, hay cosas cuando, porque también es un tema, cuando decidís que vas a tocar un amplio espectro, necesitas respuesta, necesitas respuesta. Tener este brillo. Tener este peso. Y a la hora, bueno, lo voy a poner normal, todo al medio, así no, el audio no está afectado por el bajo, digamos. El bajo está derecho. Tener este peso. Tener este peso. A propósito de eso, hay un estilo, un tipo que me gusta mucho y como bajista los invito a seguirlo, que es Jean White. Yo cuando toco en vivo, me sacan el sonido de ahí, yo enchufo el canon, el sonido que llega a la mesa, sale desde acá. Después, si hay un canal extra, porque a veces, este no hay más canales y el bajo tiene un solo canal, yo prefiero usar ese, porque ahí yo estoy mandando el sonido que considero que es mío, porque después yo el equipo lo modifico según las condiciones del lugar. Hay lugares que están demasiado secos y le empezás a dar rosca a los graves, o que no los escuchás. Y si le mando eso al sonidista, le estoy mandando una bola, o sea, que no le sirve. Entonces, yo sé que acá, yo tengo el audio, que sería mi audio, está acá. Y lo del equipo es como lo que tiene que ver con el lugar. Y a veces, y da la posibilidad, que a veces está bueno, muchas veces trabajamos en lugares lindos y con equipos buenos, y además de la línea, uso, o saco el audio del cabezal o ponemos un micrófono. El tema, a la hora de grabar, también es esencial para mí la línea, porque por ejemplo, si vos grabás un audio, como lo grabamos hace un rato, cuando grabás a veces al principio. Y la decisión posterior es que, no sé, que el bajo sea más gordo, que sea más grande, ya está. Ya tenés que inflarlo artificialmente. Y no está tan bueno. Podés llegar a un buen resultado, pero no está tan bueno. En realidad está bueno que esté grabado como se va a usar. Entonces, yo trato de que la línea, tener siempre un buen pre, si es valvular mejor. Pero tiene que ser un buen pre. Tampoco me estoy con el conflicto ese que tiene que ser valvular. Hay valvulares que lo limitamos. Y nada, y saber que a la mesa, al ingeniero de sonido, cuando llega el momento de mezclado, va a tener la señal pura del bajo. Y si tengo que grabar una distorsión, tanto otro de grabar aparte. En un canal aparte. O sea, cosa de que, si distorsiono porque es sonido afectado, ¿no? Porque tenés que estar muy seguro al principio de la grabación, con el bajo, cuando todavía falta poner todo, tenés que estar muy seguro de que eso es lo que va a resultar beneficioso al final. Es medio complicado saberlo. Y entonces yo prefiero, por ejemplo, hay un tema, esto, que lo grabamos con Coleman, que, esto... José roman. number. mic. Es difícil saber si la distorsión que en un momento te decís sí es esta, está buenísima. Hay que ver qué pasa cuando juegan la guitarra, cuando ponés todo. A veces no está tan bueno, a veces es mejor tener la distorsión aparte y cuando llega el momento de mezclar, el hombre que mezcla empata la distorsión con el sonido real del bajo y suma las guitarras y todo y dosifica eso. El trabajo final es mucho mejor, así. A mí me daría lo mismo, yo tengo que tocar lo mismo, pero prefiero que el ingeniero de sonido, cuando vaya a mezclar, tenga la opción de quitar o de agregar. O si a veces está muy gordo y le falta arriba, le falta un poquito de definición de los agudos, ahí lo podés corregir. En cambio, si ya lo tenés, es un solo canal, con el efecto enviado y tocado así, ya tenés que abancarte eso. Puede que esté bien también, pero si la pifías, al principio la grabación es medio arriesgada. Por eso siempre una línea quiero, aunque me digan, el audio del amplio es genial, no sé qué, abrimos la línea, abrí otro canal y grabemos la línea, después me contás cuál usás. Y siempre pasa, mirá, siempre pasa. No, no, usamos cuatro temas del equipo y otros cuatro de la línea y los otros dos nos mezclé, un poco del equipo. Y al final decís, bueno, sí, termina sirviendo. Porque el audio es diferente, el audio del bajista, acá quiero separar un tema. El guitarrista usa el parlante como parte del sonido. La distorsión del parlante es parte del sonido del guitarrista. Para nosotros no. Nosotros el sonido, si yo esto, se ve por el cable de acá, me chupo directo de la placa de audio, suena igual. O sea, no es que, no hay una diferencia ahí. En cambio, el guitarrista sí usa, ¿por qué? Porque, ¿viste que decís, no, no, los marchas son más duros, no, los bass defenders tienen los graves más blandos y no sé qué? Bueno, ellos usan eso. Nosotros no usamos el parlante. Nosotros a esto lo usamos de monitoreo, básicamente. En cambio, el guitarrista lo usa como parte del sonido. Entonces, por eso las pedaleras, por ejemplo, las que usan nuestros amigos, las Nasix, que tienen las posibilidades de poner equipos. Y te pones el sonido y ponés tal cabezal y tal bafle. No, tal bafle no, cambia otro bafle. ¿Por qué cambias otro bafle? Porque te da otro sonido. Pero nosotros no le damos ese uso. Los bajistas buscamos un audio de pre y salvo pasar por algún pedal. Lo demás es tener el mejor audio posible de lo que uno tiene. Y que quede la opción al final de poder modificarlo. Siempre lo podréis torcionar al final. Si está bien grabado, eso siempre lo podés corregir. Ahora, si lo afectaste de movida y no tenés eso, plan B, y hay que bancarse eso. Ese es el bajo. Puede estar bueno también, pero bueno, habría que estar muy seguro. Y yo prefiero con, como les decía, la música, las sesiones de grabación, la producción, estar tan dinámico, empezás con una idea y se va transformando. Hay un tema, por ejemplo, que siempre lo traigo a acá, a las conversaciones, porque... Pará, está acá. Ah... Bueno, esa frase de inicio era realidad y otra cosa. Ya no me acuerdo de qué era. Pero yo estaba probando el bajo en el estudio. Estaba haciendo esto que estaba acá, chifrando y no sé qué, y escucho que la tararean. Y me la pongo a tocar. Me puse a tocar lo que escuchaba. Y escucho a la voz del productor y a Vicentico decir, che, está bueno que empiece el bajo. En realidad estaba pensado de otra forma. Pero yo estaba en mi mundo, buscándole el audio, enchufando, acomodándome, no sé qué, qué sé yo, y escuché lo que pasaba atrás y solamente toqué lo que escuchaba. Y ocurrió que termina siendo como el leitmotiv de la canción. Eso ocurre todo el tiempo. Por eso yo prefiero tener el backup del audio. En el estudio siempre prefiero tener mínimo dos canales. Mínimo. Puedo tener más también. Si estás capaz de tener más. Pero no por capricho, porque son, se usan. Al final, cuando vos le pones a la batería y al bajo, pasa con los tambores también de la batería, cuando vos le empezás a cargar todo lo que va, con los coros, con todos los arreglos, con todos los cintes, con todo, con todo, con todo, arriba de todo, y puede que necesites algo, que decís, mira, me está sobrando algo, me está sobrando una frecuencia, me está sobrando, y no la podés atenuar. Pero a veces pasa que, al tener varias alternativas, decís, bueno, la gordura que me falta en este canal, la tengo en el equipo. Se la agrego en el equipo. Y se consiguen audios tremendos. Pero bueno, pero hay que trabajarlos, y hay que preverlos esas cosas. Cuando se puede, hay que preverlos. Si no tenés más que una oposición, bueno, tenés que jugarte a una. A veces sé que jugársela. Pero yo trato de trabajar así. En vivo, mando siempre de la caja directa mía, porque a mí me pasó otra cosa también. Un buen día, yo usaba las cajas directas que proveen las compañías de sonido, y un buen día, trabajo con un monitorista, que es un tipo rosarino, que trabaja en el monitorista de Maná. Y él me dice, no, porque el bajista tiene su propia caja directa, que se lleva a mi estilo no sé qué. Ah. Fui a Google, y digo, a ver, ¿qué es Anthony Levin? Radial. Luis Anthony Levin, es aviso. Así que dije, no voy a comprar la Radial. Rastré donde había uno, y la fui a comprar. Y a partir de ahí, ya, y bueno, y fue loco, porque llego al ensayo, ensayaba con Vicenticlo, ¿sabes? Llego al ensayo, enchufamos la radio, toco, mía el aire, y automáticamente, del pre, le bajé como un punto, perdón, sí, le bajé como un punto y medio, y le bajé otro punto y medio a los agudos. O sea, que eso es lo que me comía en las cajas. O sea, esa es la señal que yo perdía, no usando una buena caja. A pesar, para atrás, y si la apuntamos. Pero bueno, siempre hay tiempo para aprender. La cuestión es que uno, nada, yo prefiero saber que lo que yo entrego, hasta del otro lado del flux, está todo bien. Después del flux para allá, vemos, pero trato de optimizar todas mis cosas. No importa, ya te digo, ni siquiera importa el precio, porque puede ser, importa una caja en buen estado, las cajas directas de las empresas de sonido ya están cargadas a palo, están soldadas tantas veces, que ya no es más la marca que ya está reemplazado. Hay varios componentes que ya se han sido reemplazados, ya no es más lo que era. Entonces, bueno, nos ocurren esas cosas, estamos sujetos a esas cosas, pero el tema de audio en vivo y grabación, en vivo trato de usar dos canales, y en el estudio, por lo menos dos, si puedo, alguno más también. hay un técnico que recién me encontré con un muchacho que trabajaba con él, y un montón de grupos de folclore que tocaron, ese día se grababan varios programas, entonces, vi un montón de grupos de folclore, y yo veía que todos los que tocaban, no sé por qué, pero me acuerdo de un flaco que tocaba bárbaro, y que tocaba chacarera, yo me acuerdo que tocaba, que tocaba todo slap, ¿no? ¿Sí? está bueno, pero chacarera, me sonó un poco extraño, después me di cuenta que era lo que me molestaba, o sea, pero tardé en el rato, yo no soy de gestión rápida, tardé un rato, y era, era que, el sonido del slap, te van a cagar la risa, se me mezclaba con el bombo, con los leguelos, no distinguía la nota, no escuchaba la percusión, y me costaba encontrar la nota, entonces, ¿qué me pasaba a mí, en mi oído, qué me pasaba? Me faltaba el bajo, yo volvía loco, me volvía loco, no escuchar el bajo, no escuchar la nota, al tiempo, me toca grabar un disco con Abel Pinto, y les muestro una cosa, de la que yo, a ver dónde estás, esto por, me voy a grabar, lo que daba otra manera, esto también es libro, lo que hablábamos antes, de cómo estás con una nota sola, y con una piedra de azul, avanzando todo lo que pasa arriba. Sin pensarlo, sin dudarlo, no tardo un minuto más, dejó lágrimas a un lado, y arrancando su dolor, escribió una despedida, y arrancaré un beso en el papel, mientras no pueda ayudar los padres, ya no volveré. buscaré por cielo, tierra y andaré sin descansar, cargaré con mi mochila, quiero dar la oportunidad, alguien me dará la mano, sin faltar a la verdad, lograré una vida nueva, y pronto los envíe a buscar, allá recorre camino, ahí como yo, somos queridos, cruzando la universidad, como canta por nacer, nuestro sueño busca el sol, como un árbol quiere estar, si regalas las raíces, no florecerá. O sea, cero es la, cero es la, no, no. ¿No usaste, perdón, ese concepto de ir a lograr cuando él? Sí, claro, claro, porque veía que tenía como, como, viste, el teclado tiene como unas campanitas, él todo el tiempo arriba, y yo no sé si te sentía que tenía que estirarlo lo más posible, y me daba el do encima, viste, que lo tengo ahí abajo, y que estaba bueno, y si, venga, venga para acá, este, y si, es, básicamente lo que, lo que les fui comentando a lo largo de esta charla, es lo que, cotidianamente me pasa por la cabeza, o sea, eso de cazar un tema y, 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 y siempre me, la pregunta mía es, cuando escucho una base que me gusta, como, como tantas, ¿no? como muchas de, tantos bajistas increíbles, eh, digo, uno, puede tocar, a mí me pasaba esto con spinetal, como yo veía invisible hace muchos años, me pasaba con machi, yo me ponía a tocar los discos, y yo decía, ok, yo puedo tocar esto, pero, ¿cómo hago si yo, tuviera que tocar con spinetal, ¿cómo hago yo para que se me ocurra? o sea, ¿de dónde pienso yo, de dónde me agarro para hacer una idea de estas? o sea, de generar algo de esto, eso sí, bueno, aún me lo pregunto, ¿no? no, 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 pero, el, digo, esa, esa cosa de ir persiguiendo, no sé, algún detalle bello que pueda ocurrir y que uno pueda generar, este, porque después los, lo que es la técnica, obviamente, hay que sentarse y practicar, lo que es música, hay que, hay que estudiar con los maestros y darle bola, o sea, todo lo que es, hay que tratar de escuchar con la mayor amplitud de criterio y con el menor prejuicio, ¿verdad? sea, es una consulta, porque hablamos de la gente, Tower of Power, Rakita, y Rocco Preción. ¡Gracias! ¡Gracias!